¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las cartitas para este episodio? Y esperar en este caso que no jodan mucho ¡No! La de corrosión, no la de corrosión para este episodio ¡No, por favor! Vale, polvo a ira Vale, polvo a ira Cualquier efecto, en este caso negativo Lo puedo redirigir a alguno de mis O cualquier efecto positivo también En caso de... Yo ya veía que salía la corrosión justamente para este episodio, la verdad Vamos a ver cuál va a ser la siguiente Cartita que va a terminar saliendo Vale Nuevamente la carta de... De rivalidad A esperar en este caso que ahora no... No se me olvide Como en el capítulo anterior Y la última cartita del día de hoy Vamos a ver en este caso cuál va a terminar siendo ¿Qué va a ser? Vale, la del Kyurem Literal Espérate, esto es un problema Espera, quiero ver el... Quiero ver el bar La carta del Kyurem Vale, mundo helio Y por cierto, el Kyurem recuerden que está en suspectés Aparte de que en este caso Me frisea la... La otra dos cartitas Quiero ver una cosa Eh... A ver, mundo helio Si mal no recuerdo mundo helio También me friseaba dos Poké Exacto, me cancela dos Poké del equipo Perfecto Vamos a ver en este caso Cuál va a ser el primer Poké Que no va a poder estar hoy en este episodio Vale, Freeligator Freeligator, si Vale, puede a lo mejor molestar Y el último va a terminar siendo Porque en todo caso tengo el Impulion Así que no sé si me puede molestar o no Y para el Binazón Vale, Freeligator y Binazón No está mal Así que voy a pasarme en este caso al juego Voy a ver si tengo que leveler un Poké Y enseguida regresa, amigos Bien, vamos en este caso con... Este equipo Porque no está Freeligator Y no está tampoco el... El Binazón Terminé agregando al... Al Impulion Lamentablemente no tiene... No tiene ataque tipo acero Pero bueno, es lo que hay Y también tenemos un Raidon Que en este caso no tiene ataque tipo... Lucha Pero igual tiene su buen... Su buen ataque físico Así que voy con esto Ya directamente hacia arriba Porque realmente De momento no he levelado A ningún otro Poké Y me di cuenta de que... O sea, no me había acordado De que tenía los fósiles también Así que probablemente En algún momento Para poder revivirlo Así que lo que toca ahora Como en este caso No tenemos cartas Por culpa del Kyurem Nos tenemos que ir hacia arriba solamente Así que no... No debería ser problema Tengo que acordarme Que en una zona No combatí con nadie Acá Aquí no combatí con nadie Vale, y este combate Es obligatorio A esperar que no sean tantos combates Aquí la verdad Ojalá Porque si no me tengo que regresar A... Vale, moquito Surf Si tan solo tuviese Raidon Terremoto Sería genial Porque me lo cargo De una sola A este Poké Ven Vale, me doy una ácida Voy a meter A la Gardevoir Esperando que este Poké No tenga puño sombra Porque si me no recuerdo Tenía puño sombra Ah, vale Chirrido Ok Vale Psíquico Para cargarmelo De una vez por todas Y... Vale, perfecto Bien Es que igual El Flash Cannon Me podía servir En Polon Pero no lo tengo Y de momento Lo mejorcito De tipo agua Que tengo Que lo mejor Puedo intentar Reemplazar Al Feraligator Vale Vamos aquí Con la llave magnética Supongo yo Que en este caso Los administradores Todos tienen 6 Pokés Así que Obviamente Vamos a intentar Ir preparados Para eso Supongo yo Que lo mejor Esta Raptor Igual sería una opción Bastante viable Como para intentar Comenzar Vale Viene Marowak Eh... Surf Sé que tiene Atacos de tipo Tierra Pero tenemos La cinta Experto Igual tiene Buen ataque especial En Polion Perfecto Bien Vale A ver Que otra cosa Más tiene Me da buena Experiencia Viene Una florcita De calabaza Eh... Garde Vale Garde Menos mal Que para este episodio Si no hubiese salido La carta El mundo Gélido Menos mal Que no salió Eh... ¿Cuánto se llama? Menos mal Que no salió La del mal de ojo Si no hubiera estado Fatal La verdad O la del Tormento Por el hecho Del Starraptor Y Lagarde Vale Bien Continuamos Entonces Vale Seguimos Eh... Vamos hacia arriba De momento No tengo Ningún Poke Herido En cierto modo Lamentablemente Voy a tener que Pelear contra Este aquí Detente ¿No nos hemos visto Antes tú y yo En el pozo Slowpoke? Si Fuiste tú Quien frustraste Nuestros gloriosos Planes Y ahora ¿Vienes aquí A provocarme? Pues prepárate Para conocer La ira De uno de los Ejecutivos Del equipo Rocket Vale Está Protón A ver ¿Qué es lo que viene? Debería tener 6 pockets Sí Electrode Vale Vamos aquí Con Empoleon El único problema En este caso Es que Raider No tiene No tiene Atacos de tierra Vale Trueno Bien 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 Stone Age Vale Un Electrode Que ¿What? Bueno A lo mejor Para no fallar El trueno La verdad Podría ser Para no fallar El trueno Pero Pero no creo Que tenga Puedo Oculto Agua O Weather La verdad Vale Hiperpoción Si tan solo Tuviese Terremoto Raidon Ahora Si le pegas 5 veces Estaría genial La verdad Porque creo Porque creo Que en este caso Vale 3 Prácticamente Le hice el mismo Daño Que Stone Age Ahora que lo pienso Vale Por cierto Con la lluvia Prácticamente Me queda Inservible El Blaziken A menos Que sea Con ataques De tipo De verdad Molesta Para eso En serio Bien Raidon Vale Muy bien Raidon Ahí Vale Me da experiencia La otra opción Que tenía Era levelear Al Rotom Por cierto Pero no me acuerdo Donde tenía Que cambiarle La forma Vale Cactun Para Cactun Vamos a meter A Star Raptor Talpeo Y de vuelta Y chao A menos Que tenga La banda Focus Pero sigue Haciendo Igualmente 1x4 Vale Intimidamos Y si tiene Golpe bajo No importa Y de vuelta Vale Si lo tenía Nos termina Haciendo daño Es que Literalmente Son esos Poquitos Daños Que hace Que Prácticamente Obligan Ir a curar Vale Bien Vamos a meter Al Raidon Solamente Por meter Al Raidon No más Porque Realmente Da igual Vale Termina Cayendo Perfecto Por lo menos Raidon Entró A ver Cómo Calle El Cactun Un Camerupta Empoleon Que me dejó En este caso Puesta La lluvia Para Para este Poke Surve Sigue Haciendo Un x4 Consiente Experto Y obviamente En lluvia Debería ser Debería ser Kill Si o Si Ni de broma Lo voy a intentar Aguantar El Camerupt Tauros A ver Voy a sacar Aquí A Cardevoir Uno Porque en este caso El Tauros Puede tener Intimidación Así que el rastro Me sirve Para poder copiarle La habilidad Y dos Para poder pegarle Por el lado especial Porque si meto Al Ahí está Porque si meto Al Blaziken Me va a intimidar Entonces probablemente No le de kill Y tenga lo mejor Terremoto Vale A ver cuánto le pega Con psíquico Al Tauros Bien One hit Perfecto Qué grande Gardevoir Muy bien Gardevoir Ahí Viene ahora Un Crobat Voy a sacar Al Glacian Es que probablemente Tenga Y de vuelta Entonces no me conviene Dejar al Dejar a la Gardevoir Vale Crobat Al 46 Voy a tirar De Rayo Hielo Vale Veneno X Debería tanquearlo Bien Entre comillas Bien Porque Recordemos que Tenemos buena Defensa física Y en este caso Si no le doy Kill de Rayo Hielo Que igualmente Lo dudo Porque Crobat No aguanta nada Tengo Canto helado Así que no No era problema Y Yandel Para Yandel Saco a Vamos con Garde Es que Literalmente El regreso De Gardevoir Sirvió Muchísimo El regreso De Garde Sirvió Muchísimo Hasta el 45 Como osas Ponerme En aprietos Vale Tenemos Levitación Pero da Igual Y nos Cargamos Ahora Al Wisin Si tan solo Hubieran Camas Aquí Bueno Obviamente No va a haber Porque es una Torre de Radio Podría Podría Recuperar Vida Pero bueno Vale Le ganamos Pero No puedo Una Ultra Bola Pero no No me arriesgo Al Aunque en todo Caso No están Tan 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 Dañados Los Pugues A ver Voy a ir así Voy a ir así Y para el combate Final En este caso Regreso Y me curo Vale Esta Atenea Esta Debería Tener a lo Mejor El Debería Tener al Arbok Voy a comenzar Entonces Con Gardevoir La última Vez Me comenzó Con Arbok Y no Está De más Y tengo Que Cambiar Me recuerda A nuestra Guarida En Pueblo Caoba Entonces Perdí Pero Esta vez No pienso Hacerlo Vale Perfecto Esa vez Recordemos Que Gardevoir O sea Arbok No hizo Un huevo De daño A la Gardevoir Pero No estaba Bosteada Ah no Jinx Vale Ahora tenemos Piel seca Por esas cosas Ramón de la vida Vete A la sombra Tiene una Jinx Había empezado Con Staraptor Vale Le doy Kill Igual Había empezado Aquí Con Staraptor Vale Honchkrow Tendrá Fuerza Bruta Es que Este Porque Tiene Muy Buena Defensa No sé Si Tenga O no Super Power O Fuerza Bruta Bueno Es lo Mismo La verdad Es que Estoy Diciendo Es lo Mismo Está El 47 Voy a Tirar Stone Age Vale Viene Con Pájaro Sado Entonces No lo Tiene Vamos Raidon Es tu Oportunidad De Lucirte Bien A ver Esto Obviamente Es un Daño Bastante Bueno En Si Bien Perfecto No Está mal El Golpe Del Raidon Es que Aún Así Raidon Independientemente Que no Evolucione Vale Byplum Raidon Aunque no Evolucione Sigue Sigue Teniendo Estadísticas Buenísimas En Ataques Si más No recuerdo Eran 130 Creo que Era 140 140 Eh Patada Ignea Pero Era pegado En este Caso Con Lanzallamas Pero Vale Bien 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 Le do Que ir Al A Este Byplum Solamente Queda No Quedan Dos Pokes Viene Milotic En Ese Momento Cuando Necesitas A A Binazor A ver Y tenemos El Scam Especial Voy a Pegar Con Rayo A esperar En este Caso Que no Tiene Que Volver A Cambiar Al Ah Pero Es verdad Que su Último Poké Es El Arbok Ya Esto Si Jode Un Poco La Verdad El Veneno En Vale Hiper Poción Jode El Veneno En Gardevoir Jode El Veneno En Gardevoir Aparte Me aguanto El Golpe Con Un PS Bueno No Es raro Otra V Su Último Poké Es el Arbok Vamos Con Rayo A ver Si su Último Poké En este Caso Es el Arbok Vale Me da Muchísima Experiencia Pero No sé Si Tenga Terremoto O No Como Para sacar Al Empoleon Ahí Está Es el Arbok A ver Está Raptor ¿Por qué Está Raptor? Porque Si en Este Caso Lo Termino Intimidando Así Que Por Mi Me Viene Bien A lo Mejor Podría Intentar Sacar Ahora Gardevoir Para Que Queda Menotos Pero No Sé Si Este Poké Tiene O No Golpe Bajo Esa 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 No No Sé Si Bueno Aparte Por Cierto Le Quito Buena Por Si ¿Lo he tirado De No De Arriba No 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 puedo Sacar A Este Literalmente No puedo Sacar Al A Gardevoir Vale Viene Aquí Con Lanzamugre A ver Cuanto Daño Le Hace Al Con Bosken Eso Viene Fatal Eso Está Bastante Fatal La Verdad Lo Lo Terminó Envenenando En El Peor Momento Ojalá Que El Derribo Banded Le Pueda Dar Kill Al Arbok Y si Viene Con Terremoto Me Viene Genial Bien Si Tenía Terremoto Entonces Derribo Star Star Raptor Es Banded Firme 2-5-2 En Ataque Físico Bien Menos Mal Ay Ok Con Gardevoir Esto No Pasaba Con Gardevoir Bien Esto No Pasaba Paragli A ver Raidon Paragli Tiene algo Paragli Para Raidon Le Quedaba Uno Todavía Pero Que Estás Maquinando No Se Que Tenga La Verdad Pero Le Voy A Pegar Con Machada Vale Protección Machada Perfecto Falló El Hypnosis No Está Mal A ver Cuánto Daño Le Podemos Hacer Con El Con El Raidon Vale Es que Si me Lo Intenta Dormir Vale Protección Otra V Es que Puedo Intentar Jugar Una Predig Aquí Pero Si Sale Mal Vale Me Me Durmió Al Raidon A ver Raidon Lleva Un Turno Dormido De Golpe Cuerpo A ver Cuanto Le Pega Le Quita Perfecto Ya se Desperto Que Grande Raidon Bien Vale Continuamos Entonces Perfecto Como Que Aquí No Pasó Nada No No Puede Ser Esto He Luchado Con Toda Mi Alma Y Venga Si Perdido O Algo Así Vale Estamos Intentando Salvar El Mundo Y La Madre Nos Sigue Llamando Que Grande Aquí Tengo Que Tener Cuidado Porque Obviamente No Combatí Contra Estos Dos Ahí Está Menos Mal Que El Veneno Aquí Se Menos Mal Que Aquí El Veneno Se Se Resta Así Que O sea Se Nos Dejo Un PS Ahora Voy a Hacer La Típica De Siempre Comenzar Con Star Raptor Esperar A Que Pase Algo Y Dependiendo Obviamente De Lo Que Tenga Es Lo Que Voy A Hacer O sea De Lo Que Tenga En Este Caso Mi Rival Es Lo Que Voy A Hacer A Ver Vale Y Aquí Vamos A Curar Toda La Vuelta Otra Vez Todo Porque No Tienen Literalmente Bueno Es Que Son Los Edificios Los Edificios De Los Equipos Que Todos Tienen Cama Acá No Justo Este No Tiene Ya Vamos A Devolvernos Como Digo Aquí Voy A Colar A La Al Star Raptor Y Ahí Nos Vamos A Ver Que Sale Por Favor Que Salgan Cositas Interesante Ya Vamos Hacer Hacia Arriba Creo Que No Me Puedo Poner El Trajecito Roca Sería Genial Pero Bueno Recuerden Que Si Quieren Motes Por Cierto Me Lo Dejan En Los Comentarios Y Lo Agrego A La A La Lista Porque Después De Esto Se Viene Vamos A Camino A Ciudad Endrino Para Irnos Al Al Siguiente Gimnasio Vale Bien Ahí Estamos Si Porque El Siguiente Gimnasio Era Antes De Ho O Si Me Recuerdo Ho O Era Antes De La Liga Vale Aquí Viene Y Vamos Hacia Arriba En La Torre De Radio Bien Vamos Tenemos Todo En Este Caso Para Salir Bien Creo Y A Ver Que Hay Acá Vaya Vaya Como Te La Has Apañado Para Llegar Hasta Aquí Debes Entrenar Muchísimo Y Prepararte A La Conciencia Vamos A Apoderarnos De La Emisora Para Anunciar Nuestro Regreso Eso Debería Hacer Volver A Giovanni Desde Lo Que Esté Entrenando Vamos A Recuperar La Gloria Perdida Y No Pienses Que Vas A Poder Impedirlo Vale Vamos Entonces A Ver Que Es Lo Que Tiene Atras Sangus Mira No Está Mal Literalmente No Está Mal A Bocajarro ¿Por Que Mi Star Raptor No Tiene Pajaro Osado Pregunta Seria Close Combat Aquí Si o Si E One Hit Perfecto Vale Kiren Kiren Sangus No Está Mal Va A Ganar Experiencia Sube Nivel 47 Si Aprende Pajaros Sabe Estaría Genial El Problema Que Vale Yara 2 Ah Bueno Verdad Que Tengo Como Pegarle Verdad Que Tengo Ataques Tipo Eléctrico Y Justamente Para Esta Clase De Poké Termine Colocando El Ataque A La A La Gardevoir Vale Intimidado Así Que Me Viene Bastante Bien Va a Pegar Aquí Con Rayo Debería Ser One Hit Si son Por 4 De Una Gardevoir Choice Specs Entonces Que Baje Super Lento La Vida Vale Perfecto Bien A ver Que Otra Cosa Más Viene Me Da Buenísima Experiencia Drapion Va Tener Que Ser Rhyperior Es Que Literalmente Es Como No Tengo Pokémon De Tipo Tierra Entonces Igual Me Hace Bueno Tengo Pokémon De Tipo Tierra Pero Tiene Terremoto Stone Edge De Verdad Tiene Acuacola En serio De Verdad El Problema Es Que Va A Tener Terremoto Este Es El Problema Va A Tener Terremoto Voy A Intimidar Al Al Drapion Menos Mal Que Me Pega Por O Sea Que No Tiene Staff Menos Mal Vale Acuacola Ok Y De Vuelta Sigue Siendo Golpe Neutro Por Aquí Yo Creo Que Voy Sacar A Glaceon Incluso Igual Podría Sacar Al Blaziken Pero Voy A Meter A Glaceon A ver Se Metía Igualmente Al Empolion Porque A Mejor Podría Venir Con Ah No Vino Con Titular Vale Era Blaziken Tierra Viva Vamos Tierra Viva Estás pegando En este caso Lo hubiera puesto La cinta experto Al Glaceon A ver Le dio Kill Vale Menos mal Que le dio Kill Vale Me da buena Experiencia A ver Que es lo Que viene Ahora Un Machamp Vale Para Machamp Gardevoir No Queda De Otra Si Pudiese Esta Cosa Tener Mumlas Para El Gimnasio Tipo Dragón Estaría Genial Pero Obviamente En este Juego No Está El Tipo Ada Y Tenemos Agallas Vale Psíquico Broma Obviamente No va a aguantar El Machamp Vale Bien Le quedan Dos Pokés Creo Sube al 48 Tengo que tener Cuidado De que no Suban Al 50 Seesor Vale Para Seesor Sacó Al Blaziken Vale Tiene 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 Buena Bueno Tipo De Poké La verdad Lanza Llamas Vale Puño Bala Ok Lanza Llamas Más Por el Hecho De Por si A lo mejor Falla El Patada Ignea Una cosa Por el Estiro Sigue Siendo Por Cuatro Así que No No veo Que sea Problema Y Vale Perfecto Mira Justamente Aquí Se salió Un equipo Rocket Para poder Tener al Seesor Vale Subió Al 46 Le quedó Un solo Poké No vamos a Recuperar En este caso Vida Por los Restos Y Hundum No Blaziken A ver Se supone Que Hundum Al menos Podrías Haber Tenido La decencia De esperar Que Comunicásemos A Gran Giovanni Nuestra Vuelta A las Andadas Vale Eso Lo Quiero Decir A lo Mejor Tenía Intimidación Voy a Pegar Porque Literalmente Creo Que Estamos En Un Punto Bien Porque Ambos Staff No Me Mira Le daba Kill Vale Llamarada Ambos Staff No me Pegan Super Eficaz Cuidado Blessing No 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 De Verdad Le metió Un golpe Crítico Pero Que Tonterías Golpe Roca Vale Hiper Poción Mira Si Le logra Bajar La defensa Por si Se quiere Otra vez Intentar Recuperar La vida Me viene Genial Blaziken Vale Vamos a Recuperar La vida Aquí Con Restos Golpe Roca Y Vale Bien Le metió Crítico De un Llamarada El Hundum Al Blaziken Yo Ni idea Perfecto Que Que Giovanni Me Perdone Que Acaba De Pasar Todos Nuestros Sueños Hecho Añicos Ahora Me doy Cuenta Que Nunca Estuve A la Altura Y Tal Y Como Hizo Giovanni En El Pasado Declaro La Disolución Del Equipo Rocket Aquí Y Ahora Adiós No Señor Giovanni Ha Regresado Como Te atreves A enfrentarte Al Equipo Rocket Patético Escucha Niño Te has Metido Donde No Te Llaman Te Enseñaré El Verdadero Poder Del Equipo Rocket Prepárate Para Sufrir La Ira Del Gran Giovanni No Se Viene Combate Contra Giovanni Y Tengo Los Pokés En La B Versión Ok Vale Vamos Aquí Con Star Raptor Dudo Mucho Que Literalmente Me Haya Curado Me Curó Vale Coló Vale Fecado Mira Giovanni En Cierto Modo Puede Que Sea Malo Pero No Es Malo Porque Me Curó Entonces Un Malo Que Cura Es Bueno Es Un Malo Bueno Vale Esta No Me La Esperaba La Verdad Ojo Perch En Al 48 Cuidado Bien Me Lo Cargo De De Uno Solo En Rhyperior Garde Es Que Acá Hay Una Cosa Porque Bueno Todo Depende De La Habilidad Que Tenga Porque El Empoleon No Me Arriego Porque A lo Mejor Sigue Siendo El Más Rápido Ah Tiene Audaz Ya Hoja Mágica Puede Que A lo Mejor Rhyperior Sea Más Rápido Que Mi Empoleon Y Probablemente Lo Termine Perdiendo Vamos Bien Perfecto Terminó Cayendo El Rhyper Igualmente Era Un Por Cuatro Vale Viene Kangaskhan Star Raptor Es Que Literalmente Tanto Star Raptor Como Garde Bar Son Las Que Lo Que Pueden Hacer Todo Bien Close Combat Vale Tiro Golpe Bajo No Es Problema Menos Más Por Cierto Que No Es Mega Kangaskhan Hace Rato No Veía Kangaskhan Bueno Desde Cuando Estaba En Hero Es Que Sé La Verdad Pero Bueno En Spade Escudo Salió No No Me Recuerdo La Ver Si Se Lleó Kangaskhan Vale Bien Viene Tauros En Contra De Tauros Recién Le gané Con Garde Ahora Así que Voy a Tirar A Garde Porque Así También Tengo Intimidación Tiene Buen Equipo Giovanni Vale Le Bajamos El Ataque Vamos Aquí Con Psíquico Si Le dio Kira Al Otro Tauros Cuando Estaba En El Mismo Nivel Si Supuestamente Debería Dar Le Kira Aquí También Vale Bien Muy Bien Garde Guard Que Da Muchísima Experiencia Prácticamente Garde Guard En La Que Es la Que Literalmente Se ha Llevado Casi Todo El Trabajo La Verdad Tal 50 Su Último Poké Nido Queen O No Vale Su Último Poké Nido Queen Queda Un Huevo De Experiencia Va A Terminar Subiendo Al Nivel 50 Y Va A Terminar Quedando Con Los Niveles Para Gimnasio Si Nido Queen Si tiene Nido Queen Tiene Nido Queen Vale No puede ser Es imposible Que alguien Mucho más Verde Que yo Sea Tan Fuerte ¿Sí Kiko? Y con esto Le ganamos A Giovanni Creo Siempre y cuando No pase Nada extraño Perfecto Bien Vale Ay Garde Guard Yo Ni idea Pero ¿Quién Te has Creído Que Eres? Yo No Me Esperaba El Combate Contra Giovanni Otra Vez Un Niño Derrota Al Equipo Rocket Estar El Equipo Rocket Con El Desaparecer Para Siempre Vale Aquí Viene El El Viejito Oh Has Podido Con Ellos Muchísimas Gracias Tus Valerosas Acciones Han Salvado A Los Pokémon Creo Que Tengo Algo Que Puede Serte Útil Acepta Esto Por Favor Y Nos Da El Arcoiris Bien Antiguamente Una Vieja Torre En Ese Mismo Lugar Durante Las Horas Para Reconstruir Como La Torre De Radio Encontramos Esa Arcoiris En Lo Alto Alguien Que Conozco En Ciudad Orquídea Me Contó Que El Arcoiris Puede Subir Hacia La Torre Oh Si Se Me Olvida Algo Muy Importante Mi Conocido En Ciudad Orquídea También Me Dijo Que Si Subes A La Torre Campana Con El Arcoiris El Pokémon Legendario No Aparecerá Hace Falta Algo Más Que Fue Lo Que Me Dijo O No Me Dijo Querían Tresera Ahora No Me Acuerdo Bueno No Me Vale Lo Importante En Este Caso Es Que Gardevoir Cumplió Muy Bien Bueno Y Acabamos En Este Caso Otra Vez Con El Equipo Rocket Creo Que Fueron Aparte De Tres Episodios Fueron Como Cinco Episodios En Total Con Todo Lo Del Equipo Rocket No Se Si En Canto Habrá Algún Evento Del Equipo Rocket Como Si Habrá Algún Evento Del Equipo Rocket Ahí Pero En Cierto Modo Estuvo Estuvo Bien La Verdad Como Yo Me Esperaba Los Combates 6 Contra 6 Contra Los Administradores No Esperaba Que Fuesen Que Fues Aparecer Giovanni Así Que Bueno Voy A Dejar Esto En Acá En Ciudad O sea En Pueblo Caoba Porque Lo Que Toca En Este Caso En El Próximo Episodio Es Hacer La Ruta De Hielo Para Llegar A Ciudad Endrino Para Dirigirnos Al Al Último Gimnasio El Gimnasio Dragón Así Que Amigos Espero Que En Este Caso Les Haya Gustado El Episodio Recuerden Que Si Queremos Dejan En Los Comentarios Y Nos Hasta Luego Amigos ¡Suscríbete al canal!